El consejero Marco Antonio Baños Martínez calificó de positiva la iniciativa de Morena para reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, pero indicó que esta debe de ampliarse a los estados de la República, es un tema que se tiene que discutir largo en la Cámara, y creo que esa iniciativa tiene esa virtud, abrir el debate y pueden llegar a un buen arreglo, dijo el consejero. Política INE aprueba boleta y modelo de debate para elección en Puebla. Los diputados morenistas Tatiana Cló, Sier y Mario Delgado presentaron una iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos, la cual se aplicaría desde este mismo año. Hay que recordar que según el artículo 41 de la Constitución, el financiamiento público a los partidos se determina a partir de una fórmula que contempla a la UMA vigente y a la lista nominal, por lo que cada año aumenta. Al estar la fórmula en la Constitución, nadie, ni el INE ni los diputados, pueden cambiar el presupuesto, que para este año alcanza los 4.965 millones. Entre actividades ordinarias y otras actividades, Baños Martínez se mostró a favor del debate, pero que también se incluya una revisión a la fórmula en los estados, esto para homologar los egresos que destina el gobierno para los institutos políticos.